Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día creado por Ti mi Rey de Gloria, agradezco por darme el don de la vida, por escucharme, por amarme, Señor. Señor, yo confío en Ti y en Tu bondad y por eso hoy elevo al cielo esta oración muy especial que nace desde lo más profundo de mi corazón. Por favor tómame de la mano y muéstrame el sendero hacia días más felices. Por eso, te busco a Ti. Porque quiero entregar mi vida en Tus manos, para que seas Tú quien habrá caminos en mi vida, caminos de dicha felicidad y que Tu luz irradie sobre mi rostro, misericordioso Señor. Amado y bendito Padre, hoy me presento con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a Tu clemencia y misericordia porque necesito de Ti, porque hoy he dedicado dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida. En mi vida he tenido momentos buenos y momentos difíciles, y por todo te doy gracias. Pero en este día te pido que me ayudes a conseguir la dicha y la prosperidad que intento alcanzar a base de constancia y dedicación. He decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor, de angustia y desconsuelo, porque de ahora en adelante quiero disfrutar del presente y caminar a Tu lado por senderos de infinita felicidad. Una vez más, puesto en Tu incomparable presencia, mi Dios, quiero pedirte que me ayudes a enfrentar las adversidades del día a día. Ayúdame, amado Jesús, derrama Tu bondad sobre mí y protégeme de todo mal. Extiende Tu mano victoriosa sobre mi vida, límpiame, purifícame y ayúdame a ser feliz, oh buen y dulce Jesús. Sé que he cometido errores, y te he fallado, pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos. Dame una oportunidad para ser feliz, para adorarte y amarte, como Tú lo has hecho por nosotros. Toma mi vida bendito Padre, fortaléceme en Tu Espíritu Santo, llévate mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha, felicidad y nuevas oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que sólo a Tu lado sé que puedo alcanzar. Señor mío, acude a mi auxilio, que no me falte la salud, el trabajo, y la felicidad en cada aspecto de mi vida, sólo Tú sabes cuánto desea mi alma ser verdaderamente feliz, es por ello mi Dios, que lo pongo todo en Tus manos para que se haga Tu perfecta voluntad. Teniendo la seguridad y la confianza de que Tú vas a mi lado, quiero quedarme contigo, mi Jesús, y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que has apartado de mi vida también. En Ti busco mi refugio, Señor, enséñame a seguir y aplicar Tu palabra de vida eterna, para que mi sentir, mi pensar y mi actuar sean agradables ante Tus ojos. Permite que mi vida, bondadoso Señor, sea un fiel testimonio de Tu amor, y que a través de Tu luz puedas ser inmensamente feliz, junto a las personas que me rodean. Amén. Necesita de Ti, hoy quiero conocer de Tu amor, Tu gracia va inundando mi ser, Contigo yo me siento mejor, contigo yo me siento mejor, Contigo yo me siento mejor, mi vida necesito de Ti, Hoy quiero conocer de Tu amor, Tu gracia va inundando mi ser, Contigo yo me siento mejor, Contigo yo me siento mejor, Lectura del libro de Isaías 60 Levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces, al verlo, te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado, traerán a ti tesoros del otro lado del mar y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Te inundará una multitud de camellos, llegarán los de Madian y Efá. Los de Zabá vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Todos los rebaños de Cíder se reunirán junto a ti, y los carneros de Nebayot serán tuyos para ser ofrecidos en mi altar, pues quiero dar esplendor al templo de mi gloria. Oh, ¿quiénes son esos, una nube de palomas que vuelan a su palomar? Pero si las islas ahora creen en mí, mira como los barcos de Tarsis acuden, trayendo de lejos a tus hijos, con su plata y su oro, a causa del nombre de Yahvé, tu Dios, del Santo de Israel que te ha glorificado. Los extranjeros reedificarán tus muros y sus reyes te pagarán los gastos. Pues si bien cuando estuve enojado te pegué, llevado por mi buen corazón, me compadecí de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para recibir las riquezas de las naciones que te traerán sus mismos reyes. El país o el reino que no quiera obedecerte, perecerá, y las naciones serán destruidas totalmente. A ti llegará lo mejor del Líbano, con el Ciprés, el Olmo y el Alerce, para adornar mi lugar santo y honrar la casa donde yo resido. Vendrán a verte y se inclinarán ante ti los hijos de los que te humillaban, y se echarán a tus pies los que te despreciaban. Te llamarán, ciudad de Yahvé, Sion del Santo de Israel. Ya que tú fuiste la abandonada, la odiada y desamparada, en adelante yo haré que te sientas orgullosa, y te daré alegría para siempre. Te alimentarás con la leche de las naciones y serás amamantada con la riqueza de los reyes. Y conocerás, entonces, que yo, Yahvé, soy tu Redentor, y que el campeón de Jacob es tu Salvador. En vez de bronce, traeré oro, en vez de hierro, plata, en vez de madera, bronce, y en vez de piedra, hierro. Como gobernantes te pondré la paz, y en vez de opresión, la justicia. Ya no se hablará de violencia en tu país ni de saqueo o calamidades dentro de tus fronteras. A tus murallas les pondrás por nombre, salvación, y a tus puertas, alabanza. Ya no tendrás necesidad del sol para que alumbre tu día, ni de la luna para la noche. Porque Yahvé será tu luz eterna, y tu Dios, tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás, y tu luna no desaparecerá más, porque Yahvé será tu luz perpetua y se habrán acabado tus días de luto. No habrá sino buenos en tu pueblo, y siempre poseerán mi tierra. Serán el brote nuevo que Yahvé hizo crecer y la obra que mis manos hicieron en honor mío. El más chico de tus habitantes se multiplicará en mí, y el más insignificante se convertirá en una gran nación. Yo, Yahvé, lo haré en un momento, cuando sea la hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Mi vida necesita de ti, hoy quiero conocer de tu amor. Mi vida necesita de ti, hoy quiero conocer de tu amor. De tu amor. Tu gracia baila un campo a mi ser. Amén. Contigo yo me siento mejor. Que me siento más. Contigo yo me siento mejor. Gracias.